Hola chicos, pretender meter Córdoba en un sencillo vídeo como los míos, por supuesto que es imposible y no lo voy a pretender. Córdoba está en todos los catálogos, en las mejores enciclopedias y comentado por los mejores comentadores artísticos y turísticos. Entonces lo único que voy a pretender es pasar un rato ameno comentando, comentándoos para que vosotros estimuleis esos deseos, que seguramente ya los tenéis, de venir un día a recorrerlo. La torre de la mezquita, que no sabemos si sustituiría a la típica torre musulmana, donde el minarete, donde el moedín llamaba para la oración. Es un templo moro y cristiano, que fueron los adjetivos que Lorca consiguió o eligió para Córdoba, mora y cristiana. Cada cultura ha querido tener su expresión artística y personas tolerantes han conservado lo de otras culturas conjugándolo, como es el caso de la mezquita de Córdoba, que en sus principios, con el emirato prácticamente independiente del primer Abderramán, derruyó la basílica cristiana que había de San Vicente Mártir para erigir su mezquita. Sucesivamente, su pariente Omeya, Abderramán III, Alaquén también y, sobre todo, el capitán y guerrero Almanzor dedicaron aquí sus esfuerzos para embellecer. Este es el patio de los naranjos, que seguramente era el patio de las abluciones en los ritos musulmanes. Portadas y puertas árabes, que encajaron perfectamente sobre... Decía que encajaban perfectamente con los arcos visigóticos de la basílica que hubo aquí y que muchos de ellos están aprovechados en el interior, según vamos a ver. Estos arcos, por ejemplo, son visigóticos, anteriores a lo árabe y los capiteles, pues bien podrían ser al menos este montado sobre la columna romano de la ciudad romana que fue. Lo mismo, la parte superior es visigótica. El espectacular bosque de columnas que en gran parte sobre las visigóticas montaron luego las propiamente árabes para elevar la techumbre, artesonado de madera. Parece ser que tiene 12 calles, como los 12 meses del año, y 365, me parece que son arcos, también coincidente con los 365 días del año. Bueno, no daré más datos porque, aunque los he leído, rápidamente dicen que el que mucho habla mucho hierra. La diferencia de colores aquí está lograda con piedra caliza amarilla, muy bonita, y ladrillo. Y en otros se observan unos más antiguos, otros parecen estar más renovados. ¿Por qué una obra de estas ha tenido conservación durante tantos siglos, desde el siglo VIII, en que hizo su primera parte de Ramán I? Pues echad cuenta. Hubo una gran controversia cuando en los siglos XV y XVI expulsados los árabes se quiso acristianar, por así decirlo, la mezquina. Estos pilares que veis aquí, renacentistas, pero con repujado lo plateresco fueron los aditivos para colocar los componentes cristianos. Controversia en la que tuvo que intervenir personalmente Carlos V, que alentó la catedral cristiana en el interior, parte de la cual estamos viendo, pero que parece ser que luego expresó su arrepentimiento diciendo que habíamos quitado una cosa que sólo existía en el mundo para sustituirla por una que se podía ver en muchas partes. lo que es magnificencia, el lujo, tampoco le falta. Y aquí pues ya se pusieron uno detrás de otro los artes gótico, renacentista, plateresco, inclusive principios del incipiente barroco. columnas cogidas de las de Roma, de la Córdoba romana. eran artistas que querían lo bonito, lo bello por encima de su manifestación o ideología cultural o estética y combinaban y no despreciaban lo bonito de sus anteriores maravillosa esta sala. naves abovedadas aquí los estudiosos cuando vengáis además de todo lo que os hayáis instruido podéis hacer una visita guiada con la profundidad libresca que deseéis. yo solo voy abriendo los ojos y disfrutando de tanta maravilla ni qué decir tiene que es uno de los monumentos más bellos del mundo entero. esta creo que es la parte el núcleo espiritual y religioso que era la mirada creo aquel muro que tenía que dar a la meca pero que en en Córdoba lo desviaron 55 grados y ahí hay cantidad de interpretaciones políticas por el afán de separarse de los califas orientales también siguiendo imitación de la de Damasco que también de otro omeya pariente del que la hizo aquí que también le ha desviado otros 55 grados exactamente hay quien dice que se cogieron las coordenadas clásicas de Roma que utilizaba para sus edificios bueno el número de visitantes es enorme un millón ochocientos en el año diecisiete en el año dieciocho posiblemente llegasen a los dos millones bueno en el año dieciocho que es este posiblemente lleguen a los dos millones capillas ya netamente cristianas con una custodia impresionante una pieza genial de porfebrería cuadros al estilo ya del barroco español tumbas de reyes duques de medida sidonia y de condes de cabra otros reyes estuvieron aquí luego fueron trasladados a otras iglesias mármoles lujosos auténticos 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 tesoros de la mezquita catedral difíciles de entender si se miran con prismas puramente crematísticos y económicos el valor surge en cuanto las personas nos ponemos de acuerdo para ambicionar algo y ese valor lo mismo puede recaer en un metal el oro la plata que en una hermosa piedra no por su valor intrínseco que fuera diamante u otras piedras preciosas sino por la forma que alguien le dio en una bella escultura en el oro argumentan que se puede fundir vender para aliviar penurias en el caso de las estatuas no creo que lo argumenten combinaciones de lo más viejo de estos arcos que seguramente sí que son de la basílica de San Vicente anterior a la mezquita con este techo de crucería gótica y esta columna que tiene todas las trazas de ser romana con aquellas hojas de acanto de aquellos tres artes que ya no me atrevo a distinguirlos aunque sea nombrarlos el dórico el jónico y el corintio hay partes que visiblemente deterioradas no obstante da la impresión y la sensación que yo creo que es necesaria de su antigüedad porque son muchos siglos embellecer y acicalar demasiado los edificios es un riesgo que puede quitarles ese rastro esa pátina de antigüedad que los hace admirables vitrinas con restos baldosines utilizados seguramente en las primeras construcciones y las doce naves de igual anchura salvo las dos laterales las calles transversales algunas algunas interrumpidas por los pilares de la obra de la catedral las restauraciones siguen inclusión del arte cristiano el 15 de agosto habrá juicios para todo sobre el hacer la catedral en una mezquita pero lo cierto es que está bastante bien combinado y que quizás exclusivamente ver toda la superficie de columnas y arcos quizás habría resultado monótono ya decimos que hay gustos para todo para todo la catedral incluida incluida en la que de alguna manera los arquitectos padre e hijo apodados el viejo rivalizaban con el esplendor de lo árabe un impresionante coro que es ese conjunto de sitiales normalmente configurados en C y hechos en maderas nobles casi siempre de nogal por eso tiran a oscuras con los órganos de tubo aquí como en los parlamentos actuales en las reales academias cada sillón tenía su dignidad eclesiástica que eran como o constituían el cabildo catedralizo catedralicio el equipo asesor de la máxima la máxima dignidad que normalmente era pues un obispo el altar mayor es curiosa pensando en el porqué de estas obras para venerar a un Dios, el mismo, pero en el ánimo de conjuntar, unir a los fieles socialmente, políticamente, en una religión, en una ideología donde se mezcla lo mejor para el hombre con el desarrollo de las virtudes humanas y también la ambición de dirigentes. Lo esencial de los templos de las religiones monoteístas, judía, cristiana, y musulmana, era la congregación, el juntar a la gente, a las masas, para dirigirlas, instruirlas, beneficiarlas, ahí ya cada uno que ponga su verbo, pero tenían que darles capacidad. Esta mezquita fue ampliada hasta cuatro veces, a medida que Córdoba se iba haciendo inmensa. Hay quien dice que llegó al millón de habitantes, posiblemente la ciudad más grande del mundo en aquella época, rivalizando con la misma Constantinopla. Al revés, los templos romanos eran pequeños, no pretendían la reunión, la concentración de masas. Básicamente era la famosa ara o altar, donde se inmolaban sacrificios a las múltiples divinidades aceptadas en el imperio. Para reunir gente tenían otros establecimientos no ligados a la religión, que eran las basílicas, llamadas entonces y que luego su nombre fue acogido para las iglesias cristianas, donde ya sí se pretendía la reunión. El estilo decorativo musulmán que, al huir de la escultura antropomórfica prohibida por su religión echaba toda su imaginación y destreza en los dibujos geométricos. Y vamos a cerrar el vídeo para que no alcance mucho tiempo con exteriores de la mezquita. Piedras intercaladas de distintos siglos con puertas en las que el paso del tiempo les ha dado el carnet de antiguas. El rojo que se intercala entre el blanco o amarillo originalmente era de ladrillo, como aquí podemos ver. Aunque más adelante se hizo también pintando con los pigmentos de óxido de hierro. Otras puertas hay que recordar que las mezquitas estaban destinadas al paso de mucha gente al igual que los estadios hoy debían estar provistas de múltiples puertas preciosas todas. más adelante. El agua está difícil de ver la mezquita de 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 la mezquita pero parece ser pero parece ser que sí pues si podéis hacer un pequeño y el lateral de levante con tantas puertas parece ser como el de Poniente guardando cierta simetría con aquellas todas con muchísimo sabor tanto las no restauradas por así decirlo aunque lo están y no lo parecen como esta que sí parece que ha sido acicalada para que nos diéramos cuenta de qué aspecto habría tenido en el momento de su construcción la última ampliación de la mezquita se debió al manzor que llevó a cabo no sólo esta ampliación sino también la finalización del palacio de Medina Sidonia que era como su residencia luego destruido y hoy en ruinas aunque dignas de verse no he dicho de Medina Sidonia y no es de Medina Sidonia ahora no me sale el nombre ya os le diré preciosas un monumento de los que asombran al mundo entero y con esta hornacina a pie de calle con sus faroles y la vista de la torre aquella torre que se cuenta no sé si real o no por lo menos leyenda es que en una de sus racias al manzor cogió las campanas de la catedral de Santiago y las trajo para su Córdoba a hombros de cristianos y que luego cuando se tomó Córdoba por los cristianos le devolvieron la pelota y le hicieron devolver las campanas a hombros de moros bueno y hasta aquí disculpad mis errores y mis confusiones es demasiado demasiado arte para un profe hasta luego